¡Hola a todos! Bienvenido a Pichero de Entreteskool. Continuamos con el proceso de creación de nuestro videojuego. Recordad que esto todo lo estamos haciendo para que os podáis entretener vosotros, para que no salgáis a casa. Recordad, hashtag, yo me quedo en casa, que si no, pasa lo que pasa. ¿Vale? Que bastante hay con la gente irresponsable que se va de vacaciones, que intenta cogerse puentes y cosas así, que es que alucinamos, alucinamos la verdad. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a quedarnos en casa. Tenéis en la cajita de información toda la información sobre el proyecto y un enlace para el canal de Discord para todos aquellos que queráis participar en el proyecto, que queráis ver cómo va evolucionando, lo que trabajan los demás, más cosas que vamos haciendo, que no se van a subir porque no es como la sesión, sino es complementos. Hacemos un personaje, pues no vamos a hacer 20 personajes si saliesen, ¿vale? Sino que el proceso sería el mismo de trabajo y vamos a evolucionar nosotros nuestros vídeos más rápido para que podamos ver más partes de la creación de un videojuego. Pero lo básico lo vais a tener, ¿vale? Funcionamiento básico. Pero en el canal de Discord iremos poniendo más cositas para que lo veáis. Acabados, diferentes pruebas de animación y demás cosas. Y si queréis participar, pues genial. Os unís a la comunidad que ya estamos, esta tarde lo he mirado. Bueno, voy a abrirlo ahora mismo que se me ha olvidado hasta cerrarlo. Y ahora mismo somos 40 personas, ¿vale? Así que esto ya lo digo. Vamos a cerrarlo. Somos 40 de hoy y muchos de ellos van a participar y ya están haciendo sus pequeños proyectos. Así que si os podéis entretener, pasar un buen ratito. Aquí estamos para eso y continuamos. El último día estuvimos haciendo lo que es el texturizado del personaje. Hice un poquito y ya luego le he dedicado una media horita más a pintar un poco más el personaje, tenemos que tener en cuenta que va a verse una distancia similar a esto, ¿vale? Por lo tanto, no hace falta más de lo que tenemos. Así que si tuviese más tiempo, pues le pintaría un poquito mejor, un poquito más de detalles, más cosillas. Pero es que si no, no llegamos... Si me pongo... El tema del hat painting es algo que por lo menos dedicarle un día entero a un personaje, yo se lo dedicaría. Pero es que no lo tenemos. Entonces, hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos nuestro personaje, tenemos cada uno de las piezas. Está aquí por separado y tiene ya su textura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues hoy vamos a trabajar con el tema del rig. El rig es un área totalmente diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. En principio, había puesto dos sesiones, que el planning lo tenéis en nuestro canal de Instagram y en Facebook y en la comunidad también de YouTube. Y esta semana íbamos a dedicar dos días a rig y luego ya pasaríamos a animación. Pero no sé si posiblemente le dedique un día más porque no me había acordado del tema del rig de facial. Que en principio había pensado solo en el cuerpo, pero el facial lleva más tiempo y es algo bastante complejo y diferente. Que aunque lo vamos a hacer sencillo, pero sí que quiero que tenga un buen rollito, que funcione y que las deformaciones que estén guay. Entonces, vamos a empezar con el rig. ¿Y qué es el rig? Básicamente, para todos aquellos que no sepáis qué es el rig, es una vez que ya tenemos la malla, queremos animarla y para poder animarla y moverla tenemos que crearle antes un esqueleto que se asocie la malla a ese esqueleto y cuando mueva el esqueleto se mueve el personaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En Blender, el esqueleto se llama Armature y por defecto tenemos diferentes tipos de... Bueno, por defecto está dentro de Blender, pero si no activamos el addon del rig y file, quizá alguno lo conozcáis, que es un sistema automático para generar esqueletos, que podríais utilizarlo para videojuegos, pero quiero que lo hagáis vosotros manual, os saldrá el Simple Bond, que es para crear un solo hueso. Este hueso nos vamos a ir aquí a la parte de la derecha, al icono del muñeco verde corriendo, le damos a Viewport Display y activamos In Front. Esto lo que nos hace es que siempre se va a ver el hueso. Nos vamos a la vista frontal y lo que vamos a estar haciendo es la mitad del esqueleto y luego lo repetiremos, bueno, se duplicará en el otro lado. Siempre que podamos, trabajar lo menos posible. Muy bien, vamos a cambiar el nombre, Armature... Fuertote... Y al igual que la malla tenía diferentes modos de trabajar, aquí tenemos en el Armature, tenemos modo Edición y modo Pose. El modo Edición es para mover los huesos, pero para crear huesos y ponerlos en la forma que queremos, y el modo Pose es para animar. Y también a la hora de estar creando, para colocar lo que se llaman los Constraints. Los Constraints son emparentamientos y restricciones que hay entre un hueso y otro, determinada circunstancia. Vale, pues lo que voy a hacer primero es crearme un hueso que va a ir desde lo que es la parte más pequeña. Esto tiene el hueso, tiene una orientación, esta es la base y esta es la cola, la punta y la cola, o depende como queráis el principio, el final, ¿vale? Si nos vamos a modo Pose, el hueso desde la base es de donde gira. Vale, esta visualización es una visualización que se llama Octohedral. Es la visualización más antigua que suele utilizarse en casi todas las motores de 3D. En Blender tenemos diferentes visualizaciones y la que normalmente se utiliza en Blender es la B-Bomb. ¿Por qué? Porque la B-Bomb tienen unas opciones que luego, bueno, no sé si veremos aquí, porque como es para videojuegos, pero tienen la opción de poder subdividir un hueso internamente, con un solo hueso, como si tuviésemos varios. Vale, vamos a crear primero un hueso que llegue desde la cintura hasta lo que es la parte baja de la cadera, lo que es el paquete, o como queráis llamarlo, toda esta zona, y ahora desde aquí le damos a la E y lo que hacemos es extruir, creamos un nuevo hueso, le damos a la Z para bloquear y lo llevamos hasta el cuello. Del cuello lo voy a llevar hasta la base de la cabeza y la cabeza lo llevo hasta la parte de arriba de la cabeza. ¿Vale? La columna, tenemos que dividirla. Esta columna vertebral, si le damos a W, podemos subdividir, y si le damos a F9, podemos decirle cuántas subdivisiones queremos. Vamos a meterle dos subdivisiones, bueno, le metemos dos subdivisiones para tener tres huesos, y me voy a modo, si vamos aquí y ponemos en viewport display, cambiamos a alámbrico, vemos el hueso a través, y es mucho mejor para trabajar con él. Entonces, nos vamos para acá, echamos un poquito por aquí, y esto más adelante. Es lo que sería la columna, la cadera, el cuello y la cabeza. ¿Vale? Ahora, vamos a coger y vamos a duplicar un hueso, podemos duplicar este, y voy a crearme el hombro, vamos a poner aquí, hasta aquí, y desde aquí, ¿vale? Desde esta zona, es donde voy a extruir, y voy a llevármelo hasta la muñeca, y vamos a hacer una cosa, no solo a la muñeca, sino la voy a llevar hasta el final de la mano. Voy a dividir, bueno, no, voy a ponerlo hasta aquí, extruyo hasta la mano, y ahora esto, subdivido, y lo coloco, el medio, lo coloco ahí, en el codo. Vamos a irnos a la vista top, y lo coloco así. Esto lo he colocado antes con un poquito el brazo hacia adelante, por el motivo que ahora en un ratito vais a entender, que es el de la utilización de un constraint que se llama Ica. Vale, le damos Shift N, recalculamos la dirección Z, vale, hasta que estén alineados, vale, da igual, esto es para la orientación del hueso a la hora del constraint que utilicemos unos ejes u otros. vale, esta ya está colocado, si hiciésemos para animación aquí colocaríamos más huesos, pero en realidad como es para videojuegos vamos a dejarlo hasta aquí, y incluso esto un poquito más hacia acá, vale, y vamos a crear los dedos directamente, pero si fuese para animación colocaríamos los huesos entre media de la mano para que se deformase también lo que sería la mano. Tenemos ya lo que son los huesos del brazo, vamos a crear los huesos de la pierna, la pierna, su rotación va desde lo que sería la esfera del fémur, nos vamos a altar tobillo, y aquí lo voy a encoger un poco y voy a dividirlo. Básicamente lo que estamos haciendo es un esqueleto sencillo para situar lo que vamos necesitando, y aquí en el pie nos diríamos bueno, pues lo llevo hasta aquí, luego lo llevo para adelante y los dedos a otro, no, lo que hacemos es extruir y lo colocamos en la zona donde tenemos el apoyo del pie de la parte delantera y luego extruimos hacia adelante hasta la zona de los dedos. Esto podemos bajarlo un poco más porque si yo me voy aquí a pose fijaros que se rota desde ahí, entonces este punto debe de estar aquí abajo para que esto se deforme. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo nosotros cuando movamos con rotar con la R rotamos el hueso al haberlo creado destruyendo un hueso tras otro hemos hecho una cadena de emparentamiento este hueso si nos vamos aquí y le damos a relación vamos a quitar esto en relación vemos que está emparentado aquí donde pone parent está emparentado es decir sigue a este hueso ahora pondremos los nombres bien porque lo hemos destruido y además de eso está conectado si fuese un hueso tipo como esto bueno así mejor perdón vemos esta línea eso quiere decir que este hueso tiene un parentesco a este hueso pero como veis no está conectado está separado luego veremos cómo funciona todo eso el pie así pues es la verdad que es demasiado demasiado sencillo demasiado cutre entonces si tuviésemos que trabajar para no tuviésemos muchas restricciones podríamos hacer un rig súper súper sencillo muy muy básico y apañarnos luego en la animación como sea nosotros vamos a hacer sencillo pero dentro de lo que es la sencillez del rig vamos a hacerlo un pelín ¿vale? más completo pero sencillo para que sea funcional vale vamos a ver el tema de lo que es la cadera si vemos hemos creado aquí la extrusión esta y cuando muevo esto lo que es la columna se mueve ¿vale? pero yo tengo también otro movimiento y es que desde este punto este hueso gira y tengo el bamboleo de lo que sería la cadera pues vamos a coger aquí lo duplicamos este hueso con control alt s lo hacemos más pequeño y bueno en realidad vamos a hacerlo al revés este hueso el que voy a hacer más pequeño y este que es el que está emparentado ahora lo emparentaré aquí es el que tiene que girar desde este punto si le doy ahora girar gira desde abajo por lo tanto le damos a w switch dirección para cambiar su dirección y ahora rota desde arriba perfecto ahora lo que yo quiero es que cuando yo mueva este hueso el otro también se me mueva la cadera para eso tengo que seleccionar el hueso de la cadera selecciono el hueso de dentro y después le doy al control p para emparentar lo me salen dos opciones conectar o emparentar manteniendo la distancia le decimos que esté desconectado y ahora este hueso va a moverse pero además se mueve por aquí perfecto tenemos esto esto es la columna se mueve la cabeza esta cadena a esto es a lo que se le llama una cadena FK que es una cinemática directa que lo que hace es que cuando mueve un hueso el otro se mueve también se mueve y es todo un común bloque según lo aparentesco ahora vamos a ver otro sistema que es el que estábamos hablando antes del sistema IK para el brazo vamos a coger y vamos a entrar en modo edición selecciono aquí la punta y hago extrusión en la dirección hacia atrás en I le voy a dar a shift N para recalcular el eje en el eje Z para que se quede mirando hacia arriba y algo importante es que este hueso tiene que estar desconectado le damos al P y limpiamos el parentesco no desconectamos porque si desconecta lo que hace es desconectar pero no limpia el parentesco y esto lo que necesitamos es que esté separado ahora que es lo que vamos a hacer voy a hacer que cuando yo mueva este hueso lo que haga es que al mover este hueso toda la cadena del brazo se me mueva para ello vamos a entrar en modo pose y metemos como se reacciona así primero el hueso que va a tener el control y luego el hueso al que le voy a meter el constraint podemos meterlo manualmente por aquí IK inversa cinemática inversa tendríamos que decir el esqueleto tendríamos después que decir que hueso es el que va a hacer todo manual pero en vez de hacer eso si seleccionamos el hueso al que queremos asociar como restricción y al hueso con mayúscula botón derecho selecciono el último el hueso al que voy a meter el constraint y le damos a control shift c inversa cinemática y ya lo tenemos hay que cambiar unas cosas pero como veis ahora yo lo muevo muevo un hueso y se me mueve todo ¿qué es lo que yo quiero mover? pues yo quiero mover solamente este hueso y este hueso no quiero mover el hombro lo que tengo que hacer es dentro de la IK la longitud de las cadenas que me va a coger van a ser dos nada más y ahora solo se me mueven esos dos perfecto pero ahora si yo quiero rotar por ejemplo quiero poner esto aquí pero el codo quiero rotarlo la mano que se me quede en ese sitio ¿cómo puedo hacerlo? pues voy a coger me voy a la vista top extruyo hago más pequeñito voy a recalcularlo igual que antes y esto le doy al P limpio el parentesco y me lo llevo hacia atrás y este va a ser mi control del codo de la orientación del IK el pole target que voy a utilizar se llama pole target es el hueso y podemos marcarlo es que da coraje que da la pipeta para utilizar esto pero no para marcar el hueso es el 16 y cuando lo ponemos siempre nos va a salir así se va a girar porque tenemos que orientarlo si ponemos 90 se va para atrás si le damos menos 90 se irá hacia adelante el codo y si hay 180 va hacia arriba 90 ya lo tenemos ahí y ahora yo puedo mover el brazo y encima cambiar la orientación al G para volver a ponerlo todo limpiar lo que es la posición al R si yo roto por ejemplo roto este al R para quitar la rotación y si he escalado al S perfecto ya tenemos lo que es el brazo vamos a meternos con los dedos voy a entrar en modo edición y voy a crearme un hueso vamos a hacerlo con la S y el S así más pequeñito y en este caso también si queremos podemos activar el snap no sé si está puesto lo hacemos así y lo colocamos lo vamos a colocar vamos a colocar un hueso por cada por cada falange si queremos podemos activar la malla para saber por donde está si no vemos muy bien con la textura lo ponemos ahí arriba extruyo y extruyo ahora después lo recalculamos así desactivo la snap me voy a ir a vista frontal y aquí voy a quitarle el infront para poder moverlo y entender que está por dentro ok tengo el primero vamos a quitarle la orientación ahí ahí ah bueno estoy colocando cuando ahora tendré que recalcularlo otra vez así duplicamos esto ahí para atrás y ahora lo selecciono todo y lo recalculamos esto si que puedo bajarlo un poco y ahora me quedan solamente estos dedos vamos a colocarlo por aquí un poquito más gordo vamos a cambiarle un poquito aquí en el roll voy a girarlo y este también el roll es la rotación el centro de rotación que tiene vamos a activarlo de nuevo y ahora lo único que nos queda es seleccionar estos huesos control p y que se emparenten a ese para que cuando yo mueva la mano se muevan se muevan los dedos y cuando mueva esto se mueve si yo levanto se levanta que es lo que tiene de particular el IK vamos a ver lo siguiente yo quiero que cuando mueva lo que es la columna también se me mueva el hombro y por lo consiguiente que se mueva también el brazo entonces este hueso tengo que emparentarlo aquí una de las peculiaridades del IK es que aparte de moverse el brazo por completo cuando mueve este hueso es que se queda fijo en el espacio aunque esté emparentado a lo otro se queda fijo entonces ahora no lo entenderéis pero esto está bien cuando llegue el momento de ir andando lo utilizaremos para mover animaremos el centro de gravedad y luego los brazos por separado pues prácticamente tenemos lo que es la mano el brazo y la mano y eso lo tenemos listo nos queda hacerle el emparentamiento para lo que sería la pierna que vamos a emparentar esta parte de aquí arriba con el hueso que tenemos aquí a ver si lo digo el hueso de la cadera no al centro de gravedad sino al centro aquí control P por lo tanto cuando yo haga el bamboleo la pierna me va a seguir y cuando rote por aquí se me va a rotar perfecto lo mismo que hemos hecho en el brazo lo vamos a hacer ahora en la pierna y la pierna lo único voy a hacer un ICA ahora mismo pero ahora después vamos a crear otras tantas es que no sé si crearlo directamente y no perdemos tiempo una manera una manera rápida para hacer el ICA sería la siguiente que lo voy a lo voy a quitar después pero para enseñaroslo para que lo tengáis para poder hacer un ICA sencillo hacemos el controlador aquí y este hacemos que aquí y aquí dos y cuando lo levanto ya tengo el ICA de esta manera el problema que tenemos sí que vamos a tener el bamboleo vamos a subir y bajar pero el problema que tenemos fijaros que el pie no se queda fijo en el suelo y encima sí que puedo moverlo así pero no tengo para levantar en el talón y tampoco tengo para levantar mi pie desde la parte delantera del pie entonces esto no me vale voy a dejar este hueso este hueso lo voy a dejar pero este hueso va a ser un controlador que vamos a utilizar para levantar el pie desde el talón y desde la punta si voy un poquito rápido es que quiero hacer solo la estructura del pie en esta clase porque después tenemos que hacer después haremos lo que es el facial y tenemos también que hacer el pesado y cambiar la oxen si no es que se nos puede hacer muy muy larguito vale lo que voy a hacer yo es crearme un hueso y este hueso de aquí lo voy a separar bueno limpiar el peso para hacer el sistema de ICA y es que cuando yo mueva esto se me va a levantar la pierna entonces el ICA lo coloco por aquí vamos a seleccionar este este pasamos a modo pose y dos ahora extruyo hacia adelante y voy a crearme lo que sería el portal el pole vamos a limpiarlo recalculamos para que se quede mirando hacia arriba y esto lo muevo hacia adelante ahora si nos damos cuenta ya tengo aquí esto puedo coger este hueso en el 33 luego tendré que cambiar los nombres de todo que eso lleva un ratito vamos a poner armature 33 y menos 90 no, 90 luego veréis como al hacer el simétrico posiblemente tenemos que poner menos 90 en el otro o 180 bueno no, 180 no o 0 no sé luego lo vemos ahora ya tenemos el pie pero seguimos teniendo el problema que teníamos antes que el pie este no se mantiene en la posición que debería de de estar debería de quedarse quieto para esto tenéis que quedaros sé que puede ser un poco complejo pero vais a quedaros con un un sistema de de huesos que hay que crear sí o sí y ya entenderéis por qué para hacer el movimiento de adelante de levantar del talón y levantar de la punta tenemos que tener vamos a coger y vamos a extruir un hueso hacia atrás hasta lo que sería el talón y este hueso voy a desemparentarlo recalcular en el GZ y bueno puedo hacerlo más pequeño si quiero igual que el dedo gordo aunque el dedo gordo quiero que tenga un poquito más para que pille un poco más de volumen por ahí y este hueso lo que voy a hacer es ahora bueno estoy con un solo hueso se levanta en esta parte si veis aquí sería cuando yo al hacer una acción al hacer una acción al mover este hueso se realizará la acción de levantar la pierna apoyando solamente la punta del pie y tengo que tener también para levantar desde este punto por lo tanto lo que hacemos es dividir este hueso y w invertir su dirección de modo que ahora tengo el talón ahora tengo la punta y tenemos que crearnos otro hueso más este hueso va a ser un duplicado del hueso que tenemos aquí en medio duplico este hueso y el que tengo en medio este es el último que he cogido voy a limpiarle el parentesco lo hago un poquito más grande porque el que quiero tener más pequeño va a ser el que está en la cadena FK bueno en la cadena completa de aquí y este ahora sí que lo puedo achicar un poco vale llegado a este punto lo que vamos a lo que queremos hacer uy llegado a este punto lo que queremos hacer es para que entendáis que yo al mover esto se me levante la pierna pero a la vez queremos que cuando yo rote aquí hacia arriba este hueso se levante y se me levante la pierna y cuando levante este se me levante bueno cuando rote este hacia abajo se me levante por aquí vale hasta aquí más o menos entendéis el concepto ahora vamos a hacer diferente emparentamiento y constraint para que todo esto funcione correctamente porque hasta ahora no lo tenemos nos falta todavía ahora como hemos dicho esto cuando rote por aquí cuando rote hacia arriba esto se tiene que levantar hay un constraint que es el de copiar rotación que es lo que vamos a utilizar el copiar rotación tiene vamos a decirle el armature que ya está puesto el hueso que es este el order lo vamos a dejar por defecto y vamos a lo que sí hay que cambiar y es que no tengo tampoco tiempo como para explicarlo muy bien pero en donde pone space cuando pone workspace es que en cualquier espacio en el que esté aunque si tiene algún parentesco vale es como lo digo el local space que es el que vamos a utilizar es que el hueso su movimiento su rotación es si este hueso copia la rotación si este hueso se rota pero solamente si este hueso se rota si este a su vez está emparentado por ejemplo con este que ahora no ahora lo voy a emparentar pero ahora lo voy a limpiar el parentesco pero para que entendáis si está emparentado con este si yo roto se rota pero si este se rota por el efecto de un padre al estar aquí en modo local solamente se va a rotar si es propiamente dicho la rotación de ese hueso si está en el mundo se rotará cuando el padre o una cadena que tenga o lo que sea también se mueva por lo tanto no nos interesa le decimos quitar el parentesco y ahora ya tenemos que se rota pero solo quiero que se rote en un eje en este caso creo que será el eje x si yo ahora roto en el eje z fijaros como no se mueve en el eje y no se mueve solamente en el x dejamos ahí el x y se está moviendo y se mueve bien ¿qué es lo que pasa? que cuando yo rote hacia arriba quiero que siga pero no quiero que cuando rote hacia abajo continúe sino que se quede rígido se quede en el mismo sitio tenemos otro constraint que es el de limitación de rotación que no tenía que verlo puesto si esto no va emparentado lo ponemos aquí en local space y vamos a limitar el eje x el mínimo va en negativo y el máximo va en positivo va en positivo que me ahogo ¿vale? entonces si nosotros le ponemos mínimo depende del eje vamos a si ahora mismo le intento mover no se va a mover nada porque el eje z el eje x está bloqueado límite 0 como mínimo y límite máximo 0 entonces esto no nos vale si lo ponemos aquí 25 vamos a comprobar ahora sí vemos como el máximo es el que va a llevar vamos a ponerle 90 grados para que me llegue hasta aquí perfecto y cuando baja no lo tiene muy bien vamos a hacer lo mismo pero vamos a hacerlo con este tiene lo mismo cuando baja para no ponerlo todo lo que vamos a hacer es vamos a copiar los constraints primero el hueso al que le vamos a meter el constraint y luego el que tiene los constraints se copia y si vemos va a salir mal ¿veis? sale mal lo que hay que hacer es si invertimos ahora sale bien ya lo tenemos ¿qué es lo que nos falta? bueno nos faltan ahora un par de cositas lo primero si yo muevo esto esto me sigue pasando sigue moviéndose y no pasa nada ¿vale? entonces lo que yo necesito es que este hueso por ejemplo que estos huesos sigan también el movimiento cuando mueva esto pues este bueno este va a ir hay que ver primero que cuando yo levante aquí ¿cómo se van a mover? yo quiero que cuando este se levante ¿vale? este de aquí se levante cuando se mueva esto si se va a mantener uy perdón esto quiero que se mantenga como está este de aquí pero que cuando el talón se levante lo que quiera es que esto se me la acompañe por lo tanto este va a ir emparentado por aquí y este quiero que cuando yo mueva el pie general se mueva entonces ahora como veis esto se mueve ya hemos avanzado algo quiero que el controlador este me siga también por lo tanto lo emparento aquí ya hemos conseguido algo más pero ahora tenemos un problema más o menos grande ¿cuál es? que al mover fijaros como el pie me sigue bailando y yo quiero que el pie siga rígido que se quede quieto ¿qué es lo que tengo que hacer? pues para eso hemos creado este hueso de aquí lo que vamos a hacer es que este hueso que tenemos dentro que es de la cadena vamos a coger y vamos a copiarle la rotación a el hueso que hemos creado nuevo y ahora entenderéis por qué vamos a ponerlo aquí así copiar la rotación y vamos a ponerlo en este caso lo vamos a dejar en el Word porque va a ser como un hueso intermedio ese no lo vamos a tocar nunca y queremos que cuando se muevan los huesos de aquí también se muevan los huesos de aquí entonces lo dejamos así va a tener en todo y va a quedarse absolutamente igual ¿veis? como ahora ya me continúa ¿qué es lo último que me falta? que no se me quede este hueso aquí suelto porque la rotación esta tiene que tener tengo que tenerla para poder mover el el hueso vale lo último que me falta es que este esté emparentado a algún hueso de los que tenemos por aquí ¿vale? y aquí ¿qué hueso es al que vamos a en este caso lo vamos a emparentar a este que tenemos aquí ¿para qué? para que cuando este se levante esta parte también se levante ¿pero qué es lo que pasa? que el hueso se está levantando desde ahí vamos a ver control P rotación no está funcionando ¿por qué? porque hay que ajustar otra cosita más vale me había quedado bloqueado preparado un segundillo porque es que como he ido del tirón a hacer ciertas cosas me he equivocado estaba pensando que este era el controlador general pero como estaba pensando en un ritmo avanzado no me he dado cuenta que el IK porque tenemos el problema que ahora cuando yo levante fijaros que la rotación el pie esto si me sigue este también me lo sigue pero esto está invertido ¿vale? ¿por qué? porque aquí está copiando la rotación pero es que esto en realidad este hueso no es solamente para que lo siga sino que tendría que haber sido este hueso el que me mueva el el IK entonces vamos a poner aquí tenemos el 36 este es el hueso el 36 y ahora ahora sí esto tiene el movimiento del IK esto por aquí y esto por aquí y con esto tenemos el pie listo hay algún que otro problema bueno problema que si queremos hacerlo más complejo todavía tendríamos que crearnos una serie de dos huesos más por aquí otro hueso por aquí más otro hueso por aquí porque aquí tenemos que cuando yo roto lo que son los dedos no se me quedan apoyados 100% podríamos hacérselo pero sería meter más huesos todavía a lo mejor se los meto al final que no sé pero en principio podríamos hacerlo así y esto pues en animación cuando vayamos a hacer el paso lo único que tenemos que hacer es regular ponerlo otra vez así y ya está se colocaría manualmente y ya está pero así nos quitamos un hueso ya tendríamos lo que es la el esqueleto de la pierna que cuando se agacha la pierna se mantiene ¿qué es lo que nos quedaría ahora? bueno nos quedaría renombrar todos estos huesos ¿para qué? si yo ahora cojo y este por ejemplo ponemos hombro 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 guión bajo l cuando tiene l es que left que es para el lado izquierdo si yo ahora automáticamente quiero generar el otro lado le doy a w le doy a asimetrase y los que son l me lo hace el resto no entonces tendría que tengo que ir uno por uno cada uno de los huesos poniéndole el nombre brazo y un bajo cero uno l brazo cero dos l he puesto y aquí pole bueno pole brazo l esto es un controlador habrá que ponerle control brazo en este caso no tenemos ik y fk eso lo tenemos ik l mano l y aquí todos los dedos sería vamos a poner esto es de las cosas más lentas dedo y como es le ponemos cero uno entre el hueso uno cero uno la primera falange l copiamos viene el siguiente pegamos dos este sería el dedo uno del hueso dos dos el dos y tres y así sucesivamente así que es un poquito aburrido el poner el poner los dedos así vamos a poner tres esto voy a aprovechar ya que tengo esto cuatro y así no tengo que cambiar solo cambio uno cinco aquí me he equivocado sabía que habíamos usado algo más este es el hueso tres tres dos copio cuatro dos y cinco dos entendéis por qué me he quedado corto a la hora de de poner los días porque el rig luego cuando lleguemos al facial lleva su lleva su tiempo vamos a poner cuatro y cinco ya tenemos dos dedos vamos a poner columna esta sería cero tres copiar cero dos no sé ni escribir cero uno y esto vamos a llamarlo a uno lo llamamos pelvi y a otro cadera si consigo seleccionarlo pierna pierna cero uno l cero dos l rotación rotación bajo l control pierna l este es cero control pica l y este de aquí es pie l dedo l y estos dos será rotación delantera pie l y rotación trasera creo que están falta el cuello bueno aquí también cuello y cabello muy bien voy a guardar que llevo mucho rato sin entrar trabajando en esto y al final no he guardado voy a seleccionarlo todo le doy a si me trae y como veis me he hecho la simetría de todo los brazos parece que funcionan la pierna también funciona vamos a ver perfecto y tenemos ya tenemos todo el cuerpo si queremos que esta zona también se mantenga y no se reduzca podríamos crear otro vaso pero si no hemos creado aquí para completarlo de los pies no vamos a hacer esto lo mejor luego cuando me ponga a animar pues veo que lo necesito y lo implemento tampoco pasa nada muy bien el paso último que vamos a dar para el día de hoy bueno no lo habéis visto ya me sale con R el nombre todo bien y esto me da la ventaja que luego puedo coger y si yo animo esto y lo muevo para acá quiero copiar control c y control al v copio el simétrico le hago la simetría a lo que es la pose entonces esto nos ayuda a trabajar muy muy rápido perfecto ya tenemos esto lo que vamos a hacer por último es como va a tener animación que por cierto no le hemos hecho cliente tendré que hacer eso después tampoco no lo voy a grabar es algo muy sencillo son cuatro cajitas lo vais a ver la forma y vais a saber hacerlo voy a destruir desconecto y este lo voy a poner más o menos a la altura del mentón y este va a ser para abrir después lo que es el tema del mentón voy a crear boca y voy a crearme ahora los controladores que voy a utilizar para la cara lo creo ya o lo dejo para lo dejo para la parte que vamos a hacer ya de facial completo una vez que tenemos esto el siguiente paso sería hacer el facial que si que va a ser una sesión completa en la que vamos a hacerlo mezclando hueso y mezclando shape shape y luego también nos queda hacer el pesado y hacer lo que sería la sustitución para que el animador no tenga que utilizar estos huesos sino que utilice unos controladores que simulen la forma de un círculo o una suela de pie o cosas así solamente vamos a comprobar voy a dar aquí a guardar solamente quiero comprobar si el cuerpo en general funciona a nivel de movimiento para ello vamos a hacer selecciono la malla selecciono el esqueleto control p y vamos a hacer el pesado automático la malla del pantalón control p automático y esto control p automático muy bien vamos a cambiar la visualización para que nos moleste un poquito menos ahora mismo mientras que no tenemos los shapes a el stick y voy a mover esto y como vemos pues nos pasa aquí nos pasa al hacerlo automático nos pasa el problema que os comentaba del pecho a lo mejor se lo hago por no limpiarle a la boca se me ha ido esto tiene que estar emparentado aquí ahora sí cuando rote uy los ojitos que no lo hemos dejado ahí aparte control p automático ahora sí uy el pendiente sale volando no tiene el peso completo pero si nos diera por hacer este que limpiarle la animación fijaros como no está el peso no es completamente ya os enseño ahora en la siguiente cuando llegue lo del pesado os enseñaré cómo va el tema de de traspasar peso vamos a limpiarlo tengo los dos huesos aquí uno encima de otro problema es ese que se ha pasado la malla de una a otra cuando no tenía que pasarse pero bueno tenemos la pierna vamos a ver cómo funciona y aquí también voy a hacer una cosa voy a volver a cargar esto no guardar y lo último que vamos a ver es lo siguiente cuando hemos hecho el automático hemos visto que este hueso estos huesos también tenían peso luego veremos cuando hagamos el emparentamiento lo que es el pesado o enseñaré bien por qué o cómo hacerlo pero estos huesos tenemos que decirles que no nos influyan a la hora de hacer el pesado el resto me parece que sí menos este vamos a quitarlo y el resto sí que va a tener peso le damos al W y le desactivo la deformación ya que estoy voy a cogerme voy a duplicar esto no está la simetría shift d y me voy a colocar esto aquí este hueso va a estar emparentado con este y ahora ya esto debería de arreglarme el problema que teníamos antes hacemos el automático los ojos vamos a aplicar no lo voy a guardar ahora después directamente esto es para hacer para que veamos como se mueve automático pelo automático calzoncillo automático vamos a cambiar al stick para la visualización y vale ahora sí uy los ojillos no los hemos puesto automático esto funciona aquí el brazo ya se mantiene un poquito más pero sí que esto iría más abajo para que no tengamos que hacer estos movimientos pero bueno aquí esto aquí se puede abrir se puede cerrar más los dedos podemos coger toda la cadena con la L cambiamos la rotación por individual y vamos a utilizar el modo local de rotación y vamos a rotarlo vamos a rotarlo todo y cerramos el puño aquí aquí habrá que arreglar si se ve mucho vamos a ponerlo en el ámbrico aquí habrá que arreglar también para que el peso esta parte tenga más peso que cuando movamos esto veis como se cierra la mano debería de estar un poquito más limpita con menos peso vamos a hacer así ¿cómo hacemos eso? pues luego ya con la pintura de peso aquí ir quitándole lo que es la fuerza hasta uno pero el peso a cero y entonces se le iría quitando vamos suavizando iríamos suavizando y poniéndole más o menos peso a otros huesos como por ejemplo este hueso de aquí tendríamos que ir sumándole y así vamos a aquí bueno vamos a vamos a girar aquí la muñeca nos llevamos adelante vemos que funciona a ver el pie si se levanta ahora si se levanta hacemos esto y hacemos así y este levanta el pie pero el problema que siempre se suele tener aquí es limpiar los pesos pero la pierna el pie funciona esto los deditos esta parte se mueve también esta parte no se va a abrir en condiciones porque me pilla en los ojos y de todo pero ya vemos como se anima funciona muy bruscamente porque evidentemente lo hemos hecho ahí a a lo bruto pero como veis con tan poquito que hemos hecho funciona vamos a limpiarle esto esto funciona evidentemente hay que tocar muchas cosas todavía se le va el pantalón y el cartoncillo pero ya vemos que se mueve espero que os haya resultado de interés que os haya gustado no es que sea sencillo pero es necesario para hacer animaciones para videojuegos y demás siempre vamos a tener que hacerle un rig a nuestro personaje más complejo más sencillo pero habrá que hacerlo para que luego podamos hacer generar animaciones acciones y pasarla luego a un rig al unity o al que sea pues poco más espero que os haya gustado que practiquéis con vuestros personajes el siguiente paso que vamos a hacer es el rig facial que nos va a llevar un ratito bueno pero vamos a hacer que quede bastante curioso y con eso lo personalizaremos un poquito y ya lo tendremos prácticamente preparado todo para en la siguiente rig facial la otra personalizar el rig retocar peso y en la dentro de tres video tutoriales empezamos con animación en la que haremos unas cuantas animaciones pues nada chicos quedaros en casa practicar y cualquier cosa ya sabéis seguirnos por las redes sociales seguirnos en youtube si os ha gustado el video darle a me gusta si no os ha gustado no me gusta no pasa nada poner unos comentarios y si vais a participar en el proyecto abajo tenéis la dirección de discord para entrar y que empecemos a hacer cosillas juntos un saludo y hasta pronto y y y y